Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y estamos probando el Blender 283.2. Lo primero que tenemos claro y tener en cuenta es que han cambiado ciertos aspectos de nuestro software de modelado. Si pulsamos el botón izquierdo es el de la selección, que antes en la versión 281 era el derecho. Con el botón derecho podemos hacer un CD Smooth suavizado, tan famoso que antes hacíamos con la W. La W ya no funciona. Cuando presiono la W se me va al menú de aquí arriba. Si ven, aprieto W, se me presiona este menú de selección. Entonces ya no funciona para lo que queríamos al principio. Botón derecho tenemos una serie de opciones que Blender nos entrega que es lo más usado. También a tener en cuenta aquí tenemos el Set Origin, muy muy importantísimo. El Set Origin es el que nos dice dónde está nuestro origen. Otra cosa bastante interesante tener en cuenta es que si yo selecciono el objeto, me voy aquí al cursor y lo pongo aquí. El cursor, por ejemplo, el origen lo puedo cambiar. Como hemos hablado, el origen del objeto es el que nos da la rotación. Por ejemplo, si yo tengo el origen aquí y lo di una rotación, está ahí. Pero si yo cojo ahora ese origen y lo pongo aquí en el cursor 3D, botón derecho, como todo el mundo sabe, Set Origin. Ahora lo tenemos aquí. Antes lo teníamos en objeto y ahora también lo tenemos en el botón derecho en el menú. Voy a decir que lo quiero en el cursor 3D y vean como el punto se me posiciona justo aquí. Ahora si yo hago una rotación, vean como la rotación cambia siempre en el modo objeto. Si quiero volver a colocar el origen en su posición original, simplemente lo que tengo que hacer es con Shift S, cursor a la selección, me voy a modo edición, Shift S, pongo el cursor en la selección, me voy otra vez al modo objeto y aquí le vuelvo a decir con el botón derecho otra vez que me lo ponga en el cursor 3D y volvemos a tener el origen dentro de lo que es el objeto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De las opciones que tenemos aquí copiar, pegar, duplicar objeto, también tenemos esta opción que es muy rápida y la podemos trabajar. Una cosa también interesante que tener en cuenta es que si puso el edit mode, volvemos a pulsar el botón derecho y tengo otra vez nuevas herramientas en el botón derecho del ratón y podemos tener la destrucción, podemos tener las subdivisiones, tenemos aquí muchísimas muchísimas más cosas. También que antes quizás eran más con atajos de teclado. Creo que Blender está apostando un poco por lo que veo con también los menús y las herramientas desde el ratón. Bien, una vez que tenemos esto también entendido, nos vamos a ir a la parte importante del Sadding, que también han habido nuevas mejoras. Las transparencias de Blender se hacen desde aquí. Si yo por ejemplo cojo ahora y le digo que este es el Alpha el que hace la transparencia, pero si lo bajara y se me tengo que venir aquí, en la parte del editor de las propiedades, en las texturas y en la parte donde pone el Blend Mode, vamos a ponerle Alpha, por ejemplo. Y vean que ya se es transparente. Eso si yo le doy un poquito más de densidad y ya lo tengo transparente. Le descambio el Ior un poquito. Para ello tengo que darle a Rownes al máximo para que se vea muchísimo mejor. Vean que aquí tengo la textura del cristal, la transmisión. Vean la transmisión lo que hace, lo que transmite lo que hay alrededor y el Rownes de la transmisión. Podemos trabajar también varias capas, pero ya lo tenemos que hacer fuera de IVY. Con IVY no funciona, pero bueno. En los Render finales no sólo podemos hacer un Render final de una capa, sino también podemos hacer un Render final con varias capas. Es decir, que tengamos separado lo que es por un lado los brillos, por otro lado podemos hacer que tengamos también los Ambient Occlusion y demás. Y la sombra. ¿Cómo podemos trabajar con eso? Vamos a ir al motor de Render y le vamos a decir Cycles y quizás lo voy a dar con la GPU para que trabaje más rápido. Podemos, vámonos aquí, un poco para ver también la diferencia. Evidentemente aquí podemos trabajar, si queremos, los colores. ¿Cómo podemos trabajar los colores? Cuando nosotros hacemos un Render, vamos a hacer un Render rápidamente con el Cycles. Vamos aquí, Render y le damos un Render. Bueno, una vez que tenemos este Render hecho, vemos que tiene, podemos darle Combinado o podemos darle a Depth, pero no vemos nada. Combinado no vemos nada. En el View Layer podemos trabajar los pases. Los pases son en la parte donde pone Date, le vamos a decir que queremos Material Index, por ejemplo. Render, esto lo vamos a dejar como está. Y lo que vamos a hacer en Like, vamos a decirle las luces indirectas, por ejemplo. Vamos a dar la Emisión, el Environment, el Shadow y el Ambient Occlusion. Aquí en Clutomate vamos a aceptar el Objeto y vamos a poner Material, bueno, el Objeto también. Y vamos a dar un Render otra vez. Si vamos aquí a Combinado, vemos todo este tipo de cosas y ven, por ejemplo, aquí tenemos un Combinado. En Depth no tenemos nada, en Emisión tampoco tenemos nada porque no tenemos nada. Aquí tenemos lo que es el Alpha, en lo Glossy, por ejemplo, los brillos, que tenemos un brillo por aquí y tenemos cada uno de los pases que conlleva el Render. Podemos separar por capas cada uno de los procedimientos, de los procesos, de esos pases, para después nosotros poder editarlos. Ahora vemos cómo lo podemos editar. Pero no queda aquí todo. También podemos hacer dentro de lo que es el Sadding, dentro del material. Si yo me voy aquí ahora y digo Shift-A, por ejemplo, imagínate que yo le voy a poner una textura. Y la textura es, vamos a ponerle Noise, por ejemplo, la textura de Noise. Si yo doy la textura de Noise, la conecto directamente aquí. Nos está dando unos colores, pero si yo pongo Shift-A y le doy un Converter, vamos a ponerle un Color Ram. Me lo va a traspasar en blanco y negro, ¿vale? Me lo va a dejar en blanco y negro, lógicamente. Vamos a bajarle el tono al mundo para que veáis que esto funciona de verdad. Lo dejamos así en negro y ya está. Vean que blancos y negros, ¿no? Por decirlo así. Vamos a dar más intensidad para verlo. Y, por ejemplo, vamos a hacer un Shift-A, por ejemplo, y vamos a darle un Color Mix RGB. Y le vamos a decir, vamos a ponerlo en el factor y vamos a darle un Color Verde y un Color Azul, para que quede así. Vean que teníamos tres formas. En el Noise original, el color Ram blanco y negro y este con estos dos colores. Pero hay una cosa súper potente que funciona y va muy, muy bien. Le voy otra vez a los pases. Estamos aquí en el ViewLayer, en las propiedades del ViewLayer. Y aquí abajo, donde pone Saddle A o V, me voy y le doy a uno. Le voy a poner, vamos a ponerle Noise. Al siguiente le vamos a decir, le vamos a decir Noise Gris, por ejemplo, y Noise Color, por ejemplo. Bien, pues yo lo que voy a hacer ahora es, para esto rescatarlo, lo voy a decir. Me voy a Shift-A y le voy a decir que en salida, vean que aquí está la salida ya, me aparece un nodo que pone el nodo de A o V. Selecciono uno, con Control-D voy a hacer tres, porque necesito tres. Y vamos a hacerlo lo que decíamos. El primero lo vamos a conectar aquí. El segundo lo vamos a conectar en el segundo cambio. Y el tercero lo vamos a conectar en el tercer cambio. Bien, aquí evidentemente no nos aparece. Esto es algo que Blender creo que va a estar intentando solucionar para que aparezca un enlistado de lo que hemos escrito. Lo tenemos que poner con bien escrito Noise, ¿vale? Para que funcione. Aquí sería Noise Gris. Noise Gris. Y el tercero sería Noise Color. Noise Color. Bien, lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo se comporta esto con respecto a lo que nosotros estamos diciendo. Nos vamos otra vez, vamos a Render y aquí quemamos un Render, hacemos un Render. Vamos a Combinado y vemos que nos aparecen las tres opciones que hemos puesto. Está el Noise, ¿se acuerdan? Está el Noise Gris, ¿se acuerdan? Y está el Noise Color. Pero ¿para qué quiero yo esto? ¿Por qué lo tengo separado? Primero lo podemos coger y exportar a un programa fotográfico. Yo puedo exportar estos tres mapas o estas tres formas de verlo, por decirlo así, o estas tres Render. Y los puedo meter en un programa fotográfico y trabajar con cada uno de los colores o formas para poder proyectar y hacer un Render final mucho más perfecto. Pero Blender, aquí si nos vamos a Compositing, le doy a usar Nodo y se me aparece el Nodo. Simplemente no tengo que hacer nada. Ya el Render está hecho. ¿Qué ha hecho él? Que en donde pone Render aquí, en el Slot 1, podemos guardar varios Slots para que lo sepan. Podemos hacer varios Render e ir guardándolos a cada momento. Por ejemplo, yo puedo ir al Slot 2, me voy a Render a un Slot 2 y así sucesivamente hasta hacer los que yo considero o las pruebas que yo considero. Estos son para hacer pruebas de Render. Bueno, pues en el Slot 1, él nos permite directamente dentro del Blender, esto es brutal también, el Compositing. Y si se dan cuenta, tengo todos los pases que he dicho anteriormente, pero también tengo los pases que hemos hablado. ¿Para qué se usa esto? Pues bien, el Render Layer es donde desaparece el Render aquí. Y el Compositing, esta parte de aquí, es la salida. Si yo le doy a Shift A y quiero ver cómo va a quedar en el fondo de lo que es esta misma pantalla, me voy a Output. Por ejemplo, si yo ahora le doy aquí a Imagen y le doy aquí a donde está la imagen, vean que se me aparece esta opción en el fondo. Si quiero verlo mejor, aquí a esta opción y puedo hacerlo más grande o más pequeño. Esto viene muy bien porque así podemos trabajar en el mismo fondo, podemos ver cómo funciona todo. Una vez que ya sabemos cómo se va a ir comportando, voy a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a coger y vamos a darle un vector. Vamos a ponerle un filtro de Blur. Para ver cómo se ve, vamos aquí. Este es el primero. Y a ese vamos a ponerle un filtro de Blur. Vamos a ver cómo hace. Buscar la opción. Este me gusta, por ejemplo. Supongamos que ahora al siguiente, si yo presiono y le conecto esto aquí, es el que está aquí. Vamos a ponerle otro efecto, otro filtro. Vamos a poner un filtro de este, por ejemplo. Este filtro, que está bastante bien, le vamos a poner el siguiente. Vemos los cambios, cómo se producen. Y vamos a ponerlo que se ve así, como una luz de sol. Un filtro Softin. Bien, pues lo mismo. Vamos a conectarlo aquí y vamos a conectarlo aquí. Y a ver, vamos a darle un Sovel, por ejemplo. Vean este efecto, que está brutal. Vamos a ponerlo así, me gusta así. Y al tercero, que es este que está aquí. Le vamos a dar un filtro de balance. Vamos a dar un filtro de balance de color, por ejemplo. Para cambiarlo de color, por ejemplo. Y vean que yo puedo cambiar el color de este trabajo. Vamos a cambiarlo. Vean que he hecho tres cambios. Y ahora vamos a mezclarlo, porque aquí tenemos la opción de Shift A. Vamos a poner aquí Mix, que es una para mezclar. Vamos a mezclar este con este. Aquí también tenemos cálculos matemáticos para poder multiplicar, dividir y demás. Lo que es las mezclas. Y vean que si yo lo conecto aquí, puedo trabajar o uno o otro. Pero también puedo hacer que se mezclen los dos. O además puedo hacer que se multipliquen y así hace el efecto con más color. Puedo hacer que se divide, que se divida. Para obtener este efecto. Y además puedo con Shift A volver a otra vez a poner un Mix RGB. Ponerle el color que deseaba. Y tintar un poco el efecto que habíamos hecho anteriormente. Ponerle un poquito de este tinte. Y vean como puedo trabajar este tipo de opciones con nuestro Compositing. Con el Compositing de Blender es muy potente. Cuando se hacen los renders, porque no tengo que irme a ningún programa fotográfico. Si no, lo puedo hacer desde aquí. La potencia que tiene el poder diferenciar y trabajar cada una de las partes de nuestro trabajo. Ni siquiera necesitamos ya casi salirnos de la misma textura. Sino con una sola textura podemos alcanzar a realizar un solo render. Y con ese solo render podemos llegar a hacer maravillas en nuestro render. Podemos incluso trabajar varias formas de ver un render. Un mismo render podemos cambiarlo absolutamente. Y podemos tener tres renders diferentes de una misma cosa. Espero que este video tutorial les haya servido para trabajar más con Blender. Suscríbanse a los que no se han suscrito. Den like si no han dado like. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!